¿Cuál es la terna al abucheo de esta semana, Leti? Número uno, los excéntricos videos de TikTok que suele publicar la regidora de Minatitlán, Veracruz, Tamara Isabel Gómez, quien baila frente a sus autos de lujo, bebe cerveza mientras conduce y responde a sus críticos con mentadas. ¿Con qué? ¿Con mentadas? ¿Con mentadas? Así es, un TikTok, así responde a sus críticos, ella es muy elegante. Muy elegante, ella. El segundo. El Mesías en una semana más arribará a tierras tabasteñas y con su ayuda Tabasco saldrá adelante. Esto dijo Charlie Valentino León Flores, diputado local de Morena, quien desde la tribuna dijo a los más de 600 mil afectados por las inundaciones que el presidente López Obrador pronto llegaría a su tierra. ¿Mesías? ¿Así le pone Mesías? Así lo dijo en la tribuna. Uy, si se gana una letra de oro ahí en el Congreso Federal, no solamente local. Y... Número tres. El pensionado, él y solo él, tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno. El patrón no tiene incentivo alguno para garantizarle una pensión digna. Para el patrón, cualquier contribución a la pensión del trabajador es solo un impuesto más. Esto escribió Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, quien a través de su cuenta de Twitter compartió el texto titulado Tu pensión no es gratis. Y por cierto, dio positivo para el COVID. Bueno, lamentable. Leti, muchas gracias.